El tiempo pasa, se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa, se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad Hay que alegrar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nota Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va todo es natural Las tristes así, las penas, nunca puedo, 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 hasta sin mucho más Las tristes así, las penas, nunca puedo, puedo, hasta sin mucho más